Estamos con Harold Ramírez celebrando la primera victoria de Colombia en una serie del Caribe. Harold, las emociones en este momento. Sinceramente nos sentimos muy contentos. Esto es una motivación más para seguir trabajando duro y volver a obtener otra victoria. ¿Qué hace diferente a este equipo de Colombia de otros en los que has estado? Sinceramente no hay diferencia, solamente no contamos con suerte, no hicimos los ajustes, pero este año con Dios delante tenemos más gente veterana que nos va a ayudar. La motivación de saber que, por ejemplo, un equipo como Puerto Rico perdió por la mañana, ustedes todavía tienen que jugar contra ellos, tienen que jugar contra Panamá, equipos a los que ahora mismo ustedes parecen le pueden ganar. ¿Cuál es el sentir dentro del equipo en este momento? Bueno, sinceramente no estamos pensando en los otros equipos, estamos pensando en nosotros, jugar inni por inni, picheo con picheo, y con Dios delante se nos van a dar los buenos resultados. ¿En qué trabajaste más durante toda la temporada que sientes que te ha estado funcionando? Bueno, estoy usando más las piernas ahora, bajé un poquito las manos, y pues eso fue lo que me pidió el equipo y gracias a Dios me ha dado los resultados. Harold, un saludo para todos los colombianos que siguen con las bases en y que han estado siguiendo este resultado hasta el último minuto. Un saludo a todos los colombianos que siempre nos están apoyando y espero que sigan ahí con nosotros. Gracias.